La presidenta del DIF Municipal, María de Jesús Abarca Ríos, realizó un recorrido por los mercados de las comunidades de Tenexpa, El Suchil, Tetitlán y Tecpan, con el propósito de felicitar a los locatarios con motivo de la conmemoración del 1 de agosto, Día del Pequeño Comerciante. Desde muy temprano, la esposa del alcalde Crisóforo Otero Heredia, acompañada de funcionarios del Ayuntamiento de Tecpan, inició las visitas a las plazas comerciales, donde pudo palpar el entusiasmo y la alegría que permeaba de parte de los vendedores que festejaban su día en medio de baile, música y optimismo. Sí, estamos visitando todos los locatarios del mercado de Tecpan, visitando también Tetitlán, visitando también El Suchil, que nos falta, visitando Tenexpa, Villa Rotaria, a varios mercados, en nombre del presidente municipal, porque pues él tuvo una reunión con el gobernador y se tuvo que ir, pero pues en su mandato me mandó a mí para darles un saludo y estar al pendiente de todos los locatarios, de todo lo que quieran, que se acerquen, que no tengan miedo, pues estamos para servirles realmente. ¿Cómo ha encontrado el ánimo en los comercios donde ha visitado? Ah, bastante bien, están contentos, pues es un día especial, se festeja Bocho, como se le dice, Bocho y Clara, y este, pues es un día especial, como su cumpleaños, les digo yo, porque pues todos los días están vendiendo su producto y pues el ánimo cae en el día primero de agosto, que se festeja el día de Bocho por el día del comerciante, y pues contentos porque pues les estamos haciendo la visita. ¿Cuál sería su mensaje o felicitación para los comerciantes de Teco? Pues decirle a todos los comerciantes que no desfallezcan, este es un día más, un día especial, pero pues que le echen ganas en todo lo que tengan que hacer en sus labores cotidianas y lo que corresponde al comercio, pues que le echen ganas. A veces baja la venta, bajan los ánimos, pero pues la vida sigue y hay más cada día, más población, más gente, que pues tenemos la necesidad de comprar los productos que venden, entonces pues eso es un ánimo que le deben de echar, ánimo para todos los comerciantes y le doy las felicidades. Las visitas de la primera trabajadora social del municipio fueron alegradas con música de chile frito y obsegios que entregó a los locatarios, con el fin de que pasaran una fiesta alegre en compañía de sus compañeros de trabajo, además de Bocho y Clara, protagonistas también de la tradición tecpaneca. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. ¡Gracias!